Comenzamos. María Elvira no ha perdido su casa, pero sí todo lo que había dentro, también su cama. Lo primero, el gobierno acaba de aprobar el segundo paquete de ayudas por la Dana. Vamos a Moncloa, Carlota Núñez. 3.706 explotaciones agrarias. Pues a pesar de todo lo que queda por hacer, la Dana sigue siendo excusa para la crispación política. Pero hoy, Carlota, Pedro Sánchez a razón admite que podría haber cometido errores. Susana Camacho. Según la última actualización del Ministerio del Interior, solo en Valencia han muerto 214 personas. Y hay todavía 32 desaparecidos. Vamos hasta la albufera y está Mar Magro. Mar, ¿hay alguna novedad? Se ha habilitado una red de oficinas temporales en los municipios afectados. Diez ya están operativas desde esta mañana. Una de ellas está en Catarroja. Han hallado 12 empresas. Y además, hoy lunes, laborable, muchos voluntarios han tenido que volver a atender sus obligaciones. Marta Lilao, ¿se nota? Gracias, Flora González. Bueno, en Málaga esta mañana se ha procedido al desembalse en el Guadalhorce. La AP66 continúa cortada tras el tremendo argallo de ayer que bloqueó un tramo de esa autopista. Vamos hasta allí. Sara Bernardo, ¿cuál es la situación hoy? El programa de citas más divertido de cuatro está de aniversario. First Dates cumple 2.000 programas y para celebrarlo esta noche les invitan a un encuentro muy especial. Atentos. Y justo después, Callejeros tras La Dana, una de las crónicas más humanas sobre la mayor catástrofe natural de nuestro país. Desde la total proximidad conoceremos Noticias 4 con Diego Lozada y Mónica Sanz. Que tengan buena tarde. Hasta mañana.